...de favorales para Santiago Morin, ya lo hacía, Cercea Díaz... ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! De Santiago Morin, Cercea Díaz en cuanto, en 12 de este primer tiempo le dio la velocidad de un cuido espacial, a la velocidad de un rayo, chámenlo como quiera pero es el primero, favorarle para el cuadro de la Ochenampa en 12 de esta primera etapa, esto le viene por donde, para el YouTube Live de Pasión de Hincha para todo Chile, llega el globo terráqueo, Cristian y Llanes ¡Golazo! ¡Mancilla, pégale! ¡Mancilla! ¡Está Mancilla! ¡La 18-20, Tapia! ¡Tapia! ¡Gol! 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 ¡Y sí! ¡Sí! ¡De Palestino! ¡De Palestino! ¡De Palestino! Aquí, a los cuantos, en los 23 del primer tiempo, Maite Tapia, con una finta se sacó la portera, Francisca Muñoz, ahí, con toda la energía del Volcán de Osorno aquí, Palestino, que quiere estar vivo, en el Municipal de Peñolelén con gol de Maite Tapia, en los 23 del primer tiempo ¿Tú lo oyes por donde? Por el YouTube Live de Pasión de Hincha para todo Chile y el planeta Tierra, señoras y señores, Cristian Cuando ella juega, Yamín Barrientos, Barrientos, Barrientos ¡Va a este Tapia! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Sí, sí! ¡De Palestino! ¡Famerino! ¡No! ¡Aquí, señores y señores, dando la sorpresa en el Municipal de Peñolelén! ¡Minuto 28 de la primera etapa! Maite Tapia y el doblete se giró como un trompo a Bailey para darle el 2 a 1 ahí de hieno, ahí extrayendo toda la energía del Volcán Osorno ¡2 a 1! ¡Gana ya el equipo de Claudio Quintiliani! ¡Aquí en el Municipal de Peñolelén! ¡Y tú lo vi y lo respiras por dónde! ¡Por el canal de YouTube de Pasión de Hincha para todo Chile! ¡Yeloglomo Atarracchio, Cristian Illanes! ¡Qué definición! ¡Qué crack es Maite Tapia! ¡Aquí ya juega con todo! ¡Lacote Borges! ¡Javiera Ramírez! ¡Ramírez! 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 ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡De la venera! ¡De la venera! ¡De Santiago Morin! ¡Famenino! ¡Sum-17! ¡Qué carrerón! ¡Como un haz de luz! ¡Javiera Ramírez! ¿En cuánto? ¡En 41 del primer tiempo! ¡La corrida que fue! ¡A la velocidad de una de tu Fórmula 1! ¡Y definió como las 10 del Olimpo! ¡2 a 2 está el marcador aquí en el Municipal de Peñolelén, Cristian! ¡Arrancar con toda la velocidad de un tren para! ¡Viene Javiera Ramírez! ¡Ramírez! 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 ¡Para encarar el centro! ¡Gol! ¡Borges! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol! ¡Sí! ¡De Santiago Morin! ¡María José Borges! ¡En cuánto? ¡En 8 minutos del segundo tiempo! ¡Apareció María José Borges! ¡Ahí destapada para empalmarla! ¡El 3 a 2! ¡Ilitar! ¡Vamos! ¡La venera! ¡Con todo que somos dueños de casa! ¡Acá ante Palestino! ¡3 a 2! ¡Con toda la energía y el empuje! ¡Que nos da el dochenampa! ¡Está pidiendo María Gabriela Borges, Cristian! ¡La pide! ¡Se muestra con todo! ¡Maite Tapia! ¡Viene Tapia! ¡Feguele Tapia! ¡Viene Maite! ¡Le va a pedir ver Tapia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡De la paisana! ¡De Maite Tapia nuevamente! ¡Encaró! ¡A la peluación! ¡Un rayo! ¡Después se perfiló para darle! ¡Con pierna derecha! ¡Ise el 3 a 3 para Palestino! ¡Señoras y señores! ¡Minuto ya 15 al segundo tiempo! ¡Nuevamente Maite Tapia! ¡Pero ojo que va a ir a hablar la árbitra central con Yomara Salazar! ¡Porque al parecer gritó, vio goles y ya! ¡Pero al final fue fuera! ¡Le quiere decir al final la árbitra Carmen Jara! ¡Exactamente! ¡Creo que no fue gol! ¡Al parecer lo va a anular! ¡O sea que no hubiese sido una tremenda definición de Maite Tapia! ¡Que ha sido la más destacada de Palestino! ¡Al parecer que no fue gol! ¡Fue gol parece! ¡Lo cobró! ¡Lo cobró finalmente señoras y señores! ¡Esto está 3 a 3! Y también a Gabriela Borges Aquí viene Sercia para jugar rápidamente con Ramírez Viene Ramírez Javiera Que se cambió a la banda izquierda ¡Viene Ramírez, 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 Ramírez ¡Ramírez! ¡Golazo! 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 ¡Golazo del Burning! ¡Gol! ¡Un gol! ¡ергí 5! un gol de Javier Ramírez Santiago Borri de Chile grita de acá señoras y señores 45 al segundo tiempo de manera agónica lo gritó con el alma Javier Ramírez el cuarto, la cuarta Diana y usted lo veía por donde por el Youtube Live de Pasión de Hincha Cristian Ellanes